Cada año aquí en nuestras carreteras y autopistas del sur de California, alguien se convierte en una víctima de un accidente automovilístico fatal. La pérdida de un ser querido causado por la negligencia de alguien o conducta criminal aquí en nuestras carreteras es devastador. Aunque algunos accidentes mortales no pueden atribuirse directamente a un conductor o a un problema específico. Conducir ebrio, conducir bajo la influencia de narcóticos, conducir cuando se está distraído, son factores de imprudencia extrema, con porcentajes elevados a accidentes mortales. Entendiendo que el dinero no puede compensar a nadie la pérdida de un ser querido, un abogado debe de estar ahí para pelear por la lucha de su recuperación financiera o económica y enfrentar muchos más desafíos. Llámenos si necesita más información. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!